Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! Lo cual me parece que es un precio razonable Considerando que normalmente las figuras de Marvel Legends están como en $550 pesos Y esta pues es una figura exclusiva y más especial Así que creo que está bastante decente Fuera de Cinepolis he visto esta figura Lo más barato como en $750 pesos Lo más caro en $900 Y lo más seguro es que vaya a subir Así que si la quieren les recomiendo que vayan a Cinepolis a comprarla Yo la compré en Plaza Universidad Ahí todavía tienen Así que córranle antes de que se acabe Y pues vamos a proceder a abrirla Como saben soy medio bruto para abrir estas cosas Así que vamos a contar con un poco de ayuda Era Thanos por supuesto que iba a ser difícil de abrir Pequeño paréntesis El señor Thor nos acompaña nuevamente detrás de cámara Así que saludenlo O saluden señor Thor como sea Tenemos ya la figura aquí con nosotros A primera vista se ve bastante bien Lo saco primero para evitar el ruido La cara se ve bastante bien Me gusta mucho El color, el detalle que tiene Excepto por ese grumito de por ahí Si observamos la otra cara que contiene La cara está igual de detallada Aquí está como que un poquito mal pintado Pero bueno a fin de cuentas le voy a dejar la otra Las partes azules Me hubiera gustado que no fueran tan brillantes A lo mejor de un tono de azul más oscuro ¿Cómo se diría? Más mate Mate Incluso en la caja se ve un poco así No se ve tan brillante Y las partes amarillas Me habría gustado que tuvieran más detalle En especial el cinturón Se ve como decirlo pues el Puro plástico así tal cual ¿no? Las sombreras tienen un poco más de detalle Los guantes también y las botas también Pero creo que pueden haber mejorado Tenemos que esta cosa al parecer se puede quitar Se puede mover Lo cual no me agrada mucho Si en Bona no está completamente floja Pero me habría gustado que fuera fija completamente Algo que sí noté desde que la compré Fue que aquí también estaba mal pintada Y desgraciadamente no me dejaron cambiarla Esta fue la figura que me dieron Y punto Es como una tienda cualquiera En la que llegas y pues escoges de varias ¿no? Y realmente creo que no hay Más que comentar El guante de TEC por supuesto Lo más importante Ahí esto también se mueve Tampoco me agrada mucho El guante Pues las gemas se ven bien Pero también me faltó más detalle No sé aquí en los dedos Aquí en la última parte del guante Como este ¿no? Este incluso tiene un poco más de detalle Tiene también una mano intercambiable Y sí también se le quita esta parte No sé qué tan difícil está de quitar Aparentemente sí muy ¡Ay Dios! Muy difícil Ok, eso no lo había visto Por lo general no me gusta que se Que truenen las figuras al moverlas Siento como que Se fueran a romper Definitivamente No sé, te da como que muy poca seguridad ¿no? Sí, ellos sí piensan que se rompen Espera, este no es Este es el guante de TEC infinito Este va aquí Una de las razones por las cuales No quieres que se quité ¿no? Sí Mira, ya se movió la hombrera La cabeza si quieren la podemos cambiar Esa fue un poco más fácil De quitar Pero por lo general de poner No son tan fáciles No la puse bien Pero bueno De tal manera yo le voy a dejar al final la otra Y sí, se ve bien No como una figura de Spider-Man Que ya mostramos En otro unboxing En el que Otra de las cabezas incluso se veía más pequeña En comparación al cuerpo Ok Ese está bastante bien Mira, esa ya está tronó Esa sí entra bien Y vaya Creo que es todo lo que podría decir De la figura En general Está bien Podría haber estado mejor Me gusta mucho Me gusta mucho el diseño original Del cómic Honestamente no me gustó mucho La armadura que le ponen En Infinity War Así que para mí Esta figura está perfecta Una figura que Ansiedba bastante En mi colección Algún día tal vez les muestre Mi colección completa No es como que sea muy grande Pero Estoy un tanto orgulloso De ella ¿no? Y pues me parece que ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Es más Creo que están al revés Una que otra red social personal Y red también del señor Thor Que nuevamente Muchas gracias Por acompañarnos el día de hoy Con tantos videos Puede decir algo Puede hablar No se preocupe Es mía Adiós Ok bueno ya se la adueñaron Al parecer me quedo con la cabeza Y el guante Se las voy a poner Alguna otra figura Ah nomás el guante Ah sí Bueno me quedaré Con la cabeza Por cualquier cosa Ok Vámonos Está bien Tendré que ir a comprar Te dejo la caja Muchas gracias Que considerado eres Y nada Sin nada más que comentar Aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Todos les amados Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau Chau